Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Te pido, Señor, que limpies mi alma, que sigo de mi vida, quiero ser tu amigo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. No, 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 anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor, de su amor y verdad, alguien dígame. ¡Cántalo con nosotros! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y pruebas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y pruebas de salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!